... Les contaremos con detalle lo que será la actividad parlamentaria en los próximos días, pero además hoy se han producido otras noticias en nuestro archipiélago que les resumimos en estos titulares. Hola, buenas tardes. De nuevo estamos con ustedes para contarles la última hora del accidente ocurrido esta mañana en la autopista del sur de Tenerife. Los aeropuertos canarios no permiten la salida de inmigrantes en avión desde el pasado 11 de septiembre. Es un mundo maravilloso, es un mundo lleno de armonía, de silencio, de paz y de una vida absolutamente extraordinaria y también te coloca en el punto de humildad que tiene que tener el ser humano en tierra. Pues si tuviera que definir el mar hablaría de la libertad, el silencio y la armonía. Pues tanto de la radio como de la televisión aprendí lo que es mi profesión y aprendí con grandes profesionales, con lo cual tuve muchísima suerte y ha sido mi trabajo lo que me gusta. Ahora han cambiado mucho las cosas, ¿no? Yo creo que está un poquito más agresivo el panorama y es una profesión maravillosa que tenemos que intentar disfrutar en vez de intentar acaparar. Yo creo que hay que tener muchísima pasión y no hay que olvidar nunca que tendremos toda la vida para aprender. No hay que dejar de aprender nunca. Una cara conocida de la televisión. Una periodista que aportó rigor y criterio en la información en Canarias. Un ejemplo de pasión. Mónica González es una de esas personas que nace con un don y el suyo claramente es el de comunicar. Con sentimiento, con entrega, en definitiva, con una manera de proceder que hace honor a la profesión que tanto ama. Nacida y criada en Lanzarote, creció imaginando que era la protagonista de una gran historia que contar. Nada más lejos de lo que finalmente sucedió. Es un privilegio recorrer Canarias desde un punto de vista novedoso, diferente y compartirlo con todos ustedes. Ante un micrófono de radio aprendió que en la vida es necesario contar la verdad y hacerlo con seriedad. Características que siempre han definido la trayectoria de una profesional que no tardaría mucho en debutar ante las cámaras. Iniciando a partir de ahí una trayectoria que le trajo a nuestra casa, a Televisión Canaria, donde comenzó a posicionarse como una de las grandes profesionales de la información. Después de 15 años siendo la voz y la cara de Canarias, escogió un nuevo camino, el submarino, donde emprende proyectos como el documental El Mar de la Vida, que incluso fue galardonado internacionalmente. Pero ya sea en una pecera o en mar abierto, Mónica no para de nadar. Y es que de lo que no se puede dudar es de la gran capacidad de una periodista que en confesiones cambia de rol. Porque ahora, en vez de preguntar, a Mónica le toca responder. Mónica González, bienvenida a Confesiones. Muchísimas gracias por invitarme, Pedro. Histórica periodista en Canarias, que ha pasado de pasarse las 24 horas del día en una pecera, la de los servicios informativos, a estar directamente en el fondo del mar. ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues sí, la verdad es que ha sido exactamente así. Nosotros llamamos Pecera al estudio de televisión y como tú bien sabes, pues yo tuve una trayectoria bastante larga en las televisiones aquí en Canarias. Y bueno, pues cuando me fui de la tele, pues entré en un proyecto que hicimos Daniel y yo, que es un proyecto submarino sobre reservas marinas del mundo, una serie documental. Entonces, pues me fui a bucear y di dos veces la vuelta al mundo y estuve varios años debajo del agua. O sea, que pasé de la pecera al fondo del mar. ¿Y qué da más miedo, Mónica? ¿Lo que se ve en el fondo del mar o lo que se ve fuera? Mira, los tiburones de tierra son muchísimo más peligrosos que los de agua. Eso tú lo sabes bien, porque conoces a los tiburones debajo del agua también y en tierra. Y a mí me parece que el mundo submarino es un mundo maravilloso en el que predomina el silencio, la paz, la armonía. Y en tierra, desgraciadamente, y en nuestro territorio, que es el territorio periodístico, pues hay de todo, como en todas partes, pero a veces nos complicamos demasiado la vida y esta profesión que es maravillosa, pues la llevamos a un terreno mucho más duro y más de pelea entre nosotros, que no tiene sentido desde mi punto de vista. Lo que pasa, Mónica, es que el mono y el gusanillo de la tele siempre quedan, ¿no? Y tú ahora has vuelto a la tele. Mira, siempre queda. Yo siempre pienso que he sido una privilegiada por eso, ¿no? Porque bucear alrededor del mundo y ver lo que yo he visto, eso no tiene precio, ¿no? Pero yo entro en un estudio, veo una cámara o un foco y no lo puedo evitar. O sea, es mi terreno de verdad. Es lo que me gusta, me apasiona. Después las complicaciones son otras, ¿no? Pero ese mono, como dices tú, ese poder que tiene la televisión, a mí me atrapó en su día y sigue siendo así, ¿no? No se puede evitar. ¿Y cómo ha sido tu vuelta a la tele Canaria? Pues mira, la vuelta ha sido pues las circunstancias de la vuelta del director general que nos ha arropado a todos, nos ha devuelto a todos, a todos sin dejar a nadie detrás. Y eso la verdad es que dice mucho de él. Y yo, pues, como bien sabes, trabajé muchísimos años a su lado y estuvimos en Televisión Española, estuvimos en Antena 3 y luego en la Televisión Canaria. Y bueno, pues había que buscar una forma que también en este momento a mí me pareciera la adecuada y a él también y a la tele. Y a mí me gustó el proyecto, ¿no? De viajar por Canarias, de enseñar esos sitios perdidos, difíciles de conocer y difíciles de ver si no los ves desde la perspectiva de un dron, ¿no? Entonces, después de viajar por el mundo, hacer un programa sobre Canarias y hacerlo en mi casa, en la Televisión Canaria, pues me gustó, me resultó atractivo y para adelante, como siempre, siempre estamos dispuestos a hacer cosas, ¿no? Mónica González siempre fue una apuesta personal de Paco Moreno, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que te llamó para el primer proyecto? Hablamos de Televisión Española. Sí, realmente fue Piti Alarcón, que estaba de directora, quien yo me presenté a un casting y me dijo, algún día te llamaremos. Y así fue. Me llamó a los ocho meses cuando yo ya daba por hecho que a mí no me iba a llamar porque había pasado demasiado tiempo, ¿no? Yo estaba en la radio, en Onda Cero, en Lanzarote y finalmente me llamó. Y después, más adelante, entre Piti Alarcón y él, dijeron, esta niña tiene que ir a informativos y fue mi inicio, ¿no? Y a partir de estar en informativos fue cuando Paco, pues era el director de informativos y ahí empezamos la relación profesional directa, ¿no? Y desde entonces, pues lo que ha sido un poco es un trabajo conjunto de intentar llevar el máximo rigor a los informativos de las distintas televisiones por las que hemos pasado, ¿no? Ha sido un trabajo muy competente, muy competitivo, pero muy interesante y nos ha tocado vivir unas etapas absolutamente históricas y absolutamente potentes en todos los sentidos, ¿no? En Televisión Española levantamos esos informativos, en Antena 3, pues se creó la nueva sede con los programas, los carnavales en directo, con toda la programación de Antena 3 nacional que se vino a Canarias y después en Televisión en Canarias, en la Televisión en Canarias, pues lo que hicimos fue poner la programación entera en marcha, es decir, que la trayectoria ha sido muy interesante junto a Paco Moreno. nineisisisisisis kücheuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Decirlo ahora, nos conocimos en el siglo XX, en aquellos años 90, curiosamente en un proceso probablemente importante a efecto de lo que fue la comunicación o de lo que es la comunicación en Canarias. Cuando Mónica se incorpora a Televisión Española, Televisión Española era el único canal que emitía en Canarias. Unos meses después, muy poco tiempo después, comenzaban las emisiones de Antena 3 Televisión. A partir de ese momento, pues desarrolla una carrera. Yo creo que probablemente para todos los espectadores canarios sea uno de los rostros que más interiorizados tenemos. Pero Mónica es una persona muy autoexigente, siempre lo ha sido. Nunca le parece que el trabajo está completamente hecho hasta que se encendía el piloto, insisto. Cuando el piloto se encendía, era probablemente la mejor presentadora de noticias que ha dado la televisión en Canarias. Mónica era una garantía en cualquiera de las cosas que hiciera, que presentando un informativo le iba a aportar la credibilidad necesaria, que iba a aportar también la empatía de conocer y luego pues esa telegenia que se nace con ella, la cámara te quiere o no te quiere. Y a Mónica la quería muchísimo. Ella tiene que poner la cara a ese trabajo coral, pero es muy respetuosa, siempre lo ha sido con el trabajo que desarrollaba y que tenía que presentar del resto de sus compañeros. Claro, ahora está haciendo, tocando el cielo, después de haber tocado el fondo del océano, de la profundidad a lo más alto. A ver una canaria que tiene un componente emocional enorme y que ella sabe trasladarlo, porque aparte de su telegenia tiene una magnífica voz, una voz muy envolvente. Para este programa que estoy ahora viendo, no me encajas, pero te llamaremos porque vamos a hacer uno donde sí te veo. Entonces, nada, ella se fue. Luego me reconoció que ella creía que nunca le íbamos a llamar. Entonces, a los tres o cuatro veces, oye, Fernando, tienes que llamar a esta persona para... Dice, pero bueno, pero qué interés tienes. Dice, es que la conoces y tal. Digo, mira, el interés mío es mi palabra. Efectivamente, la llamaron y sí que nos gustó muchísimo. Yo inmediatamente que la vi y que esa era la presentadora que yo quería para ese programa. Entrevistas a personajes y yo la vi con capacidad de improvisar, porque en un programa de este tipo tú sabes perfectamente que es muy importante la capacidad de improvisación. De que yo tenía la sensación de que con ella era posible entenderme con una facilidad absoluta. Contamos con ella para otras cosas, porque no es una persona solo capaz de hacer un programa magazine, sino que ella es una muy buena presentadora de informativos y muy buena profesional de televisión. Por eso valoro la lealtad de las personas. Por eso valoro la lealtad. Y Mónica es una persona leal. Todo empezó en Lanzarote, Mónica, con una jovencísima, Mónica González, que según me cuentan tenía un magnetófono con el que grababa y le hacía entrevistas a todos los miembros de la familia. Bueno, eso era cuando era pequeña. No sé, cuando tendría yo 10, 12 años. ¿Por qué? ¿Cómo nació esa vocación? No sé, me gustaba. Yo tenía una tía que dirigía una compañía de teatro en San Bartolomé, en el pueblo de mi padre, en Lanzarote. Y entonces ella tenía una escuela y tenía una compañía de teatro. Y yo con 3 o 4 años me metía en la concha porque ella dirigía la obra y además era la apuntadora en la concha del teatro del pueblo. Y yo me metía con ella ahí. Y entonces a mí me encantaba esa sensación y ese misterio y el teatro y actuar y todo eso desde pequeñita se me despertó. Después mi madre era muy creativa, cantaba y era muy salamera y muy artista, yo creo. Yo creo que era muy artista y no sé, pues en medio de todo eso, pues cuando descubrí un poco que podía hacer entrevistas, empecé con un micro a hacer entrevistas con un manetofón, efectivamente. Y luego ya, pues bueno, pues empecé en la radio oficialmente y hasta hoy. Y de ahí al periodismo, aunque estudiaste primero filosofía. Sí, yo estudié filosofía pura en Sevilla, eso muy poca gente lo sabe, pero es así, o sea, me interesaba el arte, me interesaba la filosofía, el pensamiento, me sigue interesando mucho, ¿no? La reflexión y, bueno, pues ser capaz de ser una persona comprometida con lo que piensas, ¿no? Llevarlo a la vida y que ese pensamiento tenga una base sólida, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estaba haciendo filosofía me di cuenta que, bueno, que las salidas no eran lo mío, ¿no? Que lo mío más iba por esta línea del periodismo, ¿no? Y, bueno, pues lo intenté, me matriculé también en la facultad en Sevilla de Periodismo, después me matriculé ya estando en Televisión Española en la facultad de Periodismo de La Laguna, pero, bueno, al final este lío de la propia profesión me llevó a dejarlo un poco de lado, ¿no? Yo creo que todo lo hacía bien, está mal que lo diga seguramente porque soy su hermano, pero era buena en los estudios, muy buena, tocaba la bandurria, participaba en todo tipo de actos, teatro y cosas de estas, en el deporte lo hacía muy bien. Yo creo que era nuestra hermana mayor y, de alguna manera, fue el faro que nos abría a nosotros el camino. Mi tía tenía un grupo de teatro, yo creo que todo esto del espectáculo, de alguna manera, tampoco te voy a decir que seamos una familia de artistas porque no sería correcto, pero sí que había ahí una semilla y yo creo que mi hermana participaba en esas historias. Yo creo que fue cuando presentaba, me parece que era en Televisión Española algo por la tarde, desde Tenerife, creo recordar, y pues no sé, me imagino que estaríamos todos ahí embelezados viendo la tele y con muchísimo orgullo. La verdad es que, pues no sé, ¿cómo se sentirá el padre Rafael Nadal cuando lo ve jugar? Pues encantado, pues algo similar. Ella desde pequeña siempre tuvo claro por lo que iba y yo creo que eso es algo que sigue teniendo claro ahora, sigue teniendo claro por lo que va y lo hace con toda su fuerza. Vamos ahora a Cuba, los andines de la reina, algo así, un programa de buceo, hemos estado no sé cuántos meses en un barco en Tailandia. Pues Mónica, ¿qué quieres que te diga? Que si por mí dependiera yo, me cambiaba por ti inmediatamente. Empezaste en la radio, como tantos periodistas que descubren la radio como primer medio. ¿Qué te aportó la radio antes que la tele? Mira, en la radio yo tenía que decir buenas tardes, estamos a punto de entrar en directo y me ponía de los nervios de arriba abajo, temblando todo el tiempo, ¿no? O sea, me resultaba complicadísimo hablar delante de un micrófono, aunque ya venía de que de chica me gustaba, pero aquello era de verdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde ese punto de casi no poder abrir la boca, decía Fernando Fernández Gómez que, bueno, que su primera actuación, las tres frases que tenía que decir, no las pudo decir Fernando de Fernández. O sea, cuando realmente te enfrentas la primera vez, pues digamos que te bloqueas, ¿no? De ahí pasé a hacer informativos en directo, a hacer un programa que se llamaba Protagonistas de Lanzarote, a hacer directos de cosas tan complicadas como la muerte de César Manrique, que para mí fue algo doloroso personalmente. En fin, muchas cosas que tuve que hacer muchas horas de radio y entonces fue el comienzo, mi escuela y vamos, y si no es por eso, no hubiera tenido nunca la soltura que después tuve en televisión. ¿Y en la tele no te pasó igual? O sea, ¿los inicios en la tele no te pasaba esa sensación de miedo escénico que siempre se tiene al principio? Pues mira, pánico, porque esto que te contaba de él cada tarde en televisión española fue en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife con público en directo y con todo el tinglao, un escenario montado allí y yo venía de la radio sin haber hecho nunca televisión, con lo cual fue tan fuerte para mí que yo a Fernando Delgado le dije, Fernando, si tú ves que yo me bloqueo, por favor, yo te admiro, te veo todos los fines de semana en el telediario y te sigo en Radio Nacional, por favor. Y entonces cuando yo, claro, tenía la radio, entonces yo hice la entrevista sin ningún problema, pero yo estaba temblando, temblando todo el rato, ¿no? Y él después me dijo, no, ya verás que no vas a tener ningún problema, ¿no? Y ya te digo que de alguna manera me apadrinó, ¿no? Porque le encantó mi naturalidad y le encantó y lo dijo, lo dijo delante de la directora, lo dijo delante de los realizadores, en fin, delante de todo el equipo, ¿no? Y un poco me consagró ya de entrada, pero yo tenía unos nervios tremendos en esos inicios y después de eso, está claro que las tablas te ayudan, pero sí que es cierto que yo siempre le tengo muchísimo respeto a la cámara y cualquier cosa que haga, muy grande, muy pequeña, mínima, lo que sea, siempre intento llevarlo con el mismo rigor y siempre con la misma actitud, ¿no? De respeto absoluto. De Televisión Española, Antena 3. Se monta el centro de producción en Canarias, se pone a Paco Moreno al frente y empieza una etapa en la televisión privada que no sabíamos muy bien cuánta duración iba a tener, cómo desembarcaron, porque ahora es fácil hablar de que hay seis, siete, ocho canales nacionales y uno puede elegir, pero en aquella época solo existía Televisión Española y las televisiones privadas estaban dando los primeros pasos, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios en Antena 3? Mira, cuando nosotros llegamos a Antena 3, pues estaban en Los Bardinos, en el último piso, de ahí pasamos a la sede de la Avenida Marítima, entonces ya solo ese cambio fue súper importante, porque el nivel de producción que había en esa fase de Los Bardinos, pues era la que era, no era una televisión local, pero tampoco estaba en unas condiciones realmente profesionales. Entonces, bueno, pues ya con el salto a la nueva sede ya fue un cambio bastante importante y después, como te decía, los índices de audiencia llegábamos a tener, nosotros teníamos un 30% de audiencia y nos parecía poco, un 30%, o sea, imagínate, nos parecía poco, o sea, del 40% para arriba y subíamos la media nacional, con lo cual vinieron todos los programas, todos los programas a hacerse en directo, en todos los programas Antena 3 Nacional, a hacerse en directo o hacerlos en directo en las canteras, y como subíamos décimas, la media nacional, pues nos trataban como si fuéramos realmente, entonces fue toda una experiencia muy potente. Estamos hablando de un despliegue en el que Antena 3 trajo a Matías Pras, Susana Griso, Olga Viza, Rosa María Mateo, Sáenz de Buruagas, Pedro Piqueras, estamos hablando del Dream Team de la tele de aquella época. Absolutamente, absolutamente. Sandra Barneda, que estaba con Pedro Piqueras en ese momento presentando el informativo, estaba empezando. Mira, yo te cuento una anécdota. Yo estaba en el Hotel Santa Catalina, aquí estaba Buruaga y aquí estaba Paco Moreno, y yo en el medio. Y delante tenía a todos esos que tú acabas de nombrar. Y yo decía, yo soy la que estoy sentada dando la rueda de prensa, delante de todos estos mitos, porque a mí Matías Pras me parece un grande y además tuve la suerte de compartir con él, pues eso, cuando estuvo aquí. Después inauguramos el centro de Tenerife. En fin, luego a Madrid fui muchas veces y fue siempre absolutamente encantador y es un gran profesional. Presenté un acto con él. Bueno, pues tener a esa gente ahí enfrente, imagínate, yo decía, bueno, el mundo al revés, ¿no? Y de hecho lo dije en el inicio de cuando me tocó hablar de la rueda de prensa porque me parecía una situación, en fin, que fue, imagínate, un lujo, un privilegio y cosas que ocurrieron y que es difícil que vuelvan a ocurrir. Y las vivimos, por suerte. ¿Qué hay debajo del mar que hace precisamente que se olviden los dolores? Enseñando y mostrando las delicias que tiene nuestra tierra, nuestras islas y ese saber cambiar de rol, ¿sabe? Esa elegancia para irse del foco y luego volver a la pantalla e, insisto, mantener ese valor que tiene porque Mónica González para mí tiene el valor intacto de la comunicación porque es pura comunicación. Ante la cámara es muy potente. Lo ha demostrado en su registro en informativos, lo ha demostrado en esa faceta de realizadora, presentadora de documentales que está llevando a cabo también. Es como el agua, el agua va y viene, nunca permanece. Urbos sí que me indica que en algún momento has sido una persona muy soñadora, que has tenido grandes metas o grandes ilusiones. Parece como que ahora mismo están atemperadas. Luego llegó la Telecanaria, Mónica, año 99, nace y en el año 2001 da un giro de timón, se pone a Paco Moreno otra vez al frente y Mónica González llega y desembarca en la Televisión Pública de Canarias, que también fue un momento importantísimo en tu carrera, ¿no? Con un objetivo, que es poner en marcha los servicios informativos de mediodía en la Televisión Canaria, que estaba empezando a dar su primer espacio. Yo he hecho muchas cosas en esas televisiones. Ha tocado iniciar muchos proyectos. Sí, en esas otras televisiones de las que hablamos hice muchísimas cosas. Hice muchos directos, hice muchas especiales lecciones, hice muchas galas, cannavales. La boda de los príncipes, esa la hice en la Canaria, ya estaba en la Canaria. Pero a lo que voy es a que una de las cosas para mí más importantes de todas fue empezar un informativo que no existía y decir buenas tardes, empieza un informativo. No existía, ponerlo en marcha, o sea, yo lo llevo grabado en mi corazón y me encanta, me encanta haber pasado por ahí. Ya te digo que son muchísimas las cosas que he tenido la suerte de hacer en televisión, prácticamente lo he hecho todo, pero ese para mí fue un momento especial. Entonces, bueno, pues arrancamos no solamente los informativos, sino toda la programación. El Buenos Días Canaria se articuló la programación entera. Entonces, desde la gala de presentación, que la presenté con Roberto Campos, de la programación que se iniciaba por fin en la Televisión Canaria, hasta ver que una televisión se pone en marcha de verdad. Y eso es algo potente. Entonces, en los tres casos nos tocó una encrucijada interesante. ¿Y no te costó abandonar Antena 3, un sitio consagrado en el cual habías llegado a un nivel de audiencia altísimo, un nivel de popularidad, e irte a un proyecto que estaba en pañales todavía? Sí, porque además me querían mucho. O sea, esa es la verdad. O sea, tanto Burwada como Rafael Ortega, que estaban de jefazos en Madrid, ¿no? Me ofrecieron que me quedara y quería a todo el mundo que me quedara y tal. Pero bueno, la aventura es así. A veces, pues, das pasos y, bueno, pues, lo que te digo, de todo, para mí lo más, quizá, lo que yo llevo muy dentro, eso que te cuento de poner un informativo en marcha, ¿no? Y al final es la televisión de todos. Es la televisión canaria. Es la televisión que se hace aquí. Y yo siempre he sido una persona tan comprometida con el lenguaje, con el rigor, con el trabajo serio y bien hecho y constante. No somos buenos una etapa y después ya nos relajamos. No, hay que mantener el nivel en todo momento, ¿no? Y entonces yo en eso he sido muy constante conmigo misma y muy exigente a veces, ¿no? Y entonces dar el salto ese no fue fácil para mí, no fue fácil. Pero te digo, la televisión autonómica al final es la que tiene realmente las posibilidades y tiene lo que tiene que tener. Es decir, es una televisión. En los otros casos son desconexiones de televisiones nacionales que tienen su importancia, pero esto es una televisión de verdad, completa, ya por todas. Entonces, bueno, era otro reto bastante apasionante, ¿no? Y después también se había ido Paco. Entonces, bueno, pues en un momento determinado me decidí. En el momento en que yo conozco a Mónica cuando llega a la tele, ya Mónica es un personaje consagrado. En aquel momento habían pocos canales. Antena 3 era una de las canales que más se veía. Hablamos de audiencias muy, muy altas, de por encima del 40%, y ahí era una referencia. Respetuosa sobre todo, muy tranquila, muy calladita, y siempre pues llega a la redacción, se mete con su escaleta, un trato exquisito, la verdad es que con los compañeros. Y es una de estas personas de la redacción que es discreta a la hora de que casi que no te das cuenta que está, pero ahí está construyendo, hilando sus noticias y sus intros, porque le encantaba eso, coser el informativo, como digo yo, darle sentido. Y una buena compañera, la verdad. Mónica sigue siendo un valor, porque mira que ha pasado tiempo, desde que estuvo en el foco mediático constante, cuando eres presentador, yo lo sé ahora, y cada día entras en la casa de la gente, sobre todo cuando te sigue mucha gente, estás en ese foco mediático, y luego supo cambiar el chip. Personas que tienen un don de comunicación, de cercanía, de saber expresar y conectar con la gente, y Mónica González es de las personas que tienen ese don y que lo mantienen intacto todavía. Su sola presencia, su voz, la manera en la que te cuentan las cosas, tú te das cuenta de que no te la está contando cualquiera, es decir, te la está contando una persona con rigor y te fías de lo que te cuentan, enseñando y mostrando las delicias que tiene nuestra tierra, nuestras islas, y ese saber cambiar de rol, esa elegancia para irse del foco y luego volver a la pantalla, e insisto, mantener ese valor que tiene, porque Mónica González para mí tiene el valor intacto de la comunicación, porque es pura comunicación. Los miradores flotantes de Iscagua dan al barranco que limita a Garafía de Punta Gorda. Es un barranco abrupto con vistas a paisajes rurales y al mar. Representa muy bien la imagen de la palma. ¿Qué te encontraste al llegar a Televisión Canaria? Hablamos de los inicios, llevaba apenas dos años en el aire la Televisión Canaria, dando unos pasos muy lentos, y de repente viene un proyecto en el cual hay que acelerarlo todo y poner en marcha lo que tú dices, una televisión en su más amplio sentido de la palabra. Lo primero que me encontré fue la gente muy contenta, porque llegábamos nosotros, que teníamos mucho éxito en Antena 3, pero muchísimo, o sea, el momento Antena 3 fue realmente glorioso. Entonces todo el mundo estaba encantado, porque tenía muchos problemas de muchos tipos en la tele, y entonces estaban muy contentos de que llegáramos, ¿no? Bueno, pues poner todo esto en marcha no es fácil, hay que hacer un esfuerzo importante, tremendo y personal y profesional, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces yo creo que mereció la pena. ¿Qué recuerdas de aquel día? El día en el que nace el informativo, el Telecanarias 1, el Telenoticias 1 de la Televisión Canaria. Pues mira, toda esta trayectoria que yo te digo que he tenido con Paco Moreno, siempre él me decía, oye, cuando teníamos algo muy, muy, muy gordo entre manos, yo le decía, Paco, mírame esto que voy a decir, voy a poner en marcha un informativo. Y entonces él apareció por la redacción, ya siendo el espacio, apareció por la redacción y lo miró, dice, no, está muy bien. Y entonces yo ya entré con esa confianza de muchos años detrás, o sea, porque no es fácil, tienes que clavarlo cuando estás poniendo en marcha un informativo. Yo no sé si tú eres capaz de imaginártelo, pero te aseguro que es algo muy bonito para un profesional de televisión y para una persona de informativos, como era yo, ¿no? Y de repente llegan los años dorados de la Telecanaria, ¿no? Empieza a tener índices de popularidad alto, índices de audiencia, y la Telecanaria se empieza a convertir en lo que hoy llamamos la nuestra. Sí. Bueno, sí, era el camino, por eso te digo que el salto había que darlo. De hecho, todos los profesionales de todos los lados han acabado en la Televisión Canaria, es decir, que es el sitio, ¿no?, para hacer cosas interesantes. Sí, bueno, pues realmente era lo lógico, ¿no? Era lo lógico que, bueno, pues cuando pasa cualquier cosa en el archipiélago, cuando hay una fiesta, cuando hay algo bueno, cuando hay algo malo, pues vas a seguirlo o vas a informarte en la tele que se hace aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de los programas más o menos exitosos, lo que es desde el punto de vista informativo es una televisión autonómica, es la televisión de los canarios y es la referencia para saber lo que pasa en nuestras islas si te quieres enterar. ¿Te dolió salir de la Telecanaria, Mónica? ¿Me dolió salir? Bueno, yo tengo ya mucha experiencia y yo también, en fin, creo que estuve muchos años en informativos y que venía otra etapa, ¿no? Entonces, como te decía al principio, el haber podido dar dos veces la vuelta al mundo y bucear y poder grabar y hacer una serie como la que hicimos, pues la verdad es que si hubo algún dolor se me olvidó. Pues yo la conocí en Televisión Española en Tenerife, porque ella empezó a trabajar en esta casa allí, estando en Tenerife. Mónica para mí es generosidad personificada y esa generosidad implica que toda esa energía y esa vitalidad que tiene la derrocha, la derrocha y la comparte. Y entonces, eso lleva a que cualquier momento, cualquier rato que pasas con ella, pues estás disfrutando, porque también te saca a ti lo mejor de ti, ¿no? Mónica, ante la cámara, es muy potente. Lo ha demostrado en su registro en informativos, lo ha demostrado en esa faceta de realizadora, presentadora, de documentales que está llevando a cabo también, con las que ha recorrido el mundo y sobre todo, que bueno, esa voz, ¿no? Esa presencia, por supuesto. Cuando estás presentando y estás en la pecera, tampoco te das cuenta de la presión, pero cuando sales de ella, descubres que fuera de la pecera hay un mundo inmenso. Una vez dejó la pecera, Mónica tuvo la oportunidad de elegir y decidir y eligió con bastante acierto. Se metió en esa aventura con Dani y con su pareja de recorrer el mundo, porque recorrieron el mundo cargando con todo el material e imbuyéndose de muchísimas culturas, conociendo a muchísima gente. Ya tiene un recorrido importante y una experiencia y un bagaje y lo está moviendo en Tocando al Cielo. Por suerte, la lava discurrió por el barranco. Con el tiempo, se ha llenado de pinos y de flores y se puede pasear tranquilamente por aquí. Yo creo que si existiera un registro de voces en Canarias, Mónica tendría que tener ahí un lugar especial. ¿Qué hay debajo del mar que hace precisamente que se olviden los dolores? Bueno, tú lo sabes bien que tú buceas también y que te gusta ese mundo, que bueno, es tan sutil y tan bonito la vida debajo del agua, que bueno, te metes en un mundo maravilloso porque te das cuenta que no es nada cuando te metes en ese otro mundo. A mí me gusta mucho bucear y me gusta mucho el fondo del mar y por eso he hecho con todo mi amor y con todo mi cariño, junto con Daniel, la serie en Seaway y el documental El mar de la vida, que bueno, para nosotros ha sido reflejar esto, reflejar ese amor y ese respeto e intentar que la gente se comprometa y tenga cuidado y conozca cómo es la vida marina. Lo que pasa es que, Mónica, tú lo has convertido también en otra profesión, porque durante todo este tiempo ha sido tu profesión la de bucear y rodar todo lo que ocurre en el fondo del mar. Todo en realidad de esta parte empezó, nosotros íbamos mucho a México y a Cuba y entonces con una cámara pequeña que tenía Dani y yo me di cuenta que tenía un valor la imagen. Dani es muy bueno, es muy operativo y al mismo tiempo es muy bueno, tiene un ojo muy artístico y muy creativo y conoce muy bien el fondo del mar. Entonces todo eso nos hizo pensar que lo que estábamos grabando, que era esa maravilla que nosotros estábamos disfrutando, había que intentar compartirla y que yo me he dedicado a la tele, por lo tanto el vehículo, si tenemos una cámara y tenemos grabadas estas imágenes maravillosas debajo del agua, pues empezamos a gestionar el proyecto y ahí empezó el reino. Estamos hablando de dos proyectos, Seaway, una serie documental de 13 capítulos que recorre diferentes lugares del mundo, uno de ellos es Canarias, la enchipiélago de Chinijo y la graciosa, y El mar de la vida, que han sido además dos trabajos numerosos, que han obtenido numerosos premios, no se han quedado ahí, no se han quedado en un hobby que se convierte en profesión, se ha quedado en una profesión que también ha tenido altas dosis de éxito. Fíjate que el documental tiene ya sus años, El mar de la vida, pues actualmente está en Platino Educa. La Caixa nos lo ha pedido para ponerlo en todos los CaixaForum de Cataluña. Está en Filmin y tiene muchísimas visitas, muchísimos visionados. La serie y el documental sigue vivo, sigue actual, es muy actual. Entonces, bueno, pues haber hecho ese trabajo es una suerte inmensa, porque yo creo que es un trabajo hecho con mucho amor, con mucho rigor y con mucho respeto al medio marino. Entonces hicimos una serie de 13 capítulos alrededor del mundo, como te decía, y de esa serie hicimos el documental El mar de la vida. Y hemos ido a festivales, en los cuales en Finlandia nos dieron el primer premio, en la India, en la República Checa, tenemos el premio especial al medio ambiente. O sea, tenemos 14 premios internacionales, Eslovaquia, Eslovenia, tenemos premios en muchísimos países que nosotros no nos esperábamos para nada. Con lo cual fue una alegría, ha sido una fuente de alegría, un programa iniciático, por un lado, yo creo que para los dos, y por otro lado, una fuente de alegría y de buenos momentos y de cosas hermosas. Y hemos visto, mira, en Alemania, de las primeras veces que se proyectaba, la cola era inmensa, los del festival no daban crédito, y solo por el cartel con la tortuga que tenemos, que es precioso. Y bueno, pues cuando acabó, la gente de pie, yo esa noche no dormí, de la emoción que tenía, la gente de pie aplaudiendo, y gente del público diciéndonos que ese documental tendría que verse en el mundo entero, y que lo tendrían que ver todos los niños. Y bueno, hemos hecho una labor también con los niños, hemos ido por Canarias, con el Mar de la Vida, por, bueno, aquí lo hemos puesto en el Monopole, en muchos sitios, en cada isla, lo hemos estado poniendo para colegios, y ha sido muy interesante. Entonces, bueno, te quiero decir que tiene una actividad, se ha emitido también la serie en televisión española a nivel nacional, también en la Canaria. Pues de todo este tiempo, en el cual has recorrido el mundo, buceando y haciendo estos proyectos, de repente llega otra vez la llamada de la televisión canaria. Bueno, pues la vuelta ha sido especial desde el punto de vista de recorrer Canarias, de estar en estos sitios que te decía antes, ¿no? ¿Te lo habías planteado? ¿En algún momento soñabas con esa vuelta? Sí, sí. No, sí, para nada, para nada, pero sí que, o sea, date cuenta que hemos estado grabando en Papúa, Nueva Guinea, en Fiji, en Malasia, en Indonesia, en Micronesia, después por el otro lado en Panamá, en Cuba, en México. Y entonces, después de todo esto, Canarias, o sea, yo desde que era muy jovencita me he recorrido las islas y me las he pateado, no como ahora, pero, en fin, las conozco. Entonces, siempre tenía en mi cabeza que Canarias, que había que hacer algo de naturaleza sobre Canarias. ¿Te debía una a la tele Canarias? Yo creo que yo seré mis ciclos, o sea, yo no creo que ni la tele Canarias me la debía, no, yo creo que ha vuelto todo el mundo y ¿por qué no volver yo? me encuentro con energía, con ganas y con ilusión y al final, pues bueno, pues como siempre, intento hacerlo lo mejor que puedo. Mónica, pues que sea por mucho tiempo y que sigas disfrutando tanto de la televisión y del mundo submarino, que son las dos grandes pasiones que te han caracterizado a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por invitarme y un saludo a todos los espectadores de confesiones. Tiene una voz que transmite una cierta calma, calma contenida, que me parece que es una persona muy pausada, muy contenida, pero en realidad es una voz que tiene mucho fuego detrás. Pues sí, seguramente, sí, es así, ¿no? Tu voz también me transmite que eres una persona que siempre, siempre no, una persona que le ha gustado ser poco convencional, ser diferente. Yo creo que sí, o sea, yo me recuerdo muchas veces de pequeña, ¿no?, de niña y realmente, no sé, siempre he sido muy curiosa, siempre he sido, he tenido una mucha, una gran imaginación, siempre he sido muy inquieta, era un poco rebelde, entonces toda esa mezcla a la vez desde niña, yo eso no me lo he trabajado, la vida me ha llevado por donde me ha llevado. Creo que tienes un filtro de lo que es correcto bastante interesante. Mira, yo estudié filosofía y a mí me gusta mucho pensar, analizar y me gusta mucho el sentido crítico de las personas, no para encaminar el sentido de la vida por un lado súper crítico y negativo, sino para tener sentido crítico propio. Para sopesar las cosas. Sí. Me gustaría hacerte una pregunta, tú eres libre de contestarla o no, o de darle la vuelta. Cuando tú estás a sola, tú contigo misma, no sé si en uno de esos sitios en los que has ido a bucear, cuando estás bajo el agua, cuando estás en casa, ¿a qué tienes miedo? Bueno, le tengo cierto respeto y me parece un ángulo de la vida importante también, porque te hace estar en alerta y te hace ser más prudente, Yo he sido muy atrevida en la vida, pero siempre he sido con cierta conciencia, pero el miedo ahora se ha incorporado a mi vida. ¿Te da miedo no dejar huella? No. O sea, de hecho pienso que aquí no dejar huella a nadie porque este mundo loco va a arrasar con todo en un momento X y bastante pronto. Entonces, no, sinceramente lo que quiero es no, no pisarle la cabeza a nadie, no hacerle daño a nadie, seguir siendo una persona honesta y vivir y seguir queriendo a las personas que quiero y a las que no quiero. Pues bueno, pues yo que sé, forma parte todo del camino, ¿no? Es como el agua, el agua va y viene, nunca mejor dicho ya que estamos en este entorno y nunca permanece. Tu voz sí que me indica que en algún momento has sido una persona muy soñadora, que has tenido grandes metas o grandes ilusiones y están ahora mismo, parece como que ahora mismo están atemperadas, que vuelvas a soñar, que vuelvas a confiar. Todavía la energía está ahí, aunque esté atemperada. Fue muy bonito lo que me has dicho y bueno, pues a veces la vida también es larga, a veces es corta, parece corta, larga, parece de todo la vida, pero sí que hay tiempo para todo, ¿no? Pero sí que hay que recuperar la energía y la alegría. Enjoy the silence.